Hoy, en Vente para el Campo, le contaremos todo sobre la libélula. La vida en una charca puede ser fascinante. Existen innumerables seres minúsculos viviendo allí. Y alguno que otro, más grande, se oculta en la sombra, esperando el momento de lanzarse sobre su presa. ¿Se le ve la carita? Pues esto es una larva de libélula, ¿vale? Un odonato. En su primera fase, ella vive en el agua. La libélula pone los huevos en las charcas donde hay plantas. Y en su primera fase no tiene esta forma, tiene otra. Se alimenta sobre todo de larvas de mosquitos. Por tanto, para el control biológico de esos mosquitos que después nos dan tantos coñazos en las noches de verano, es una gran aliada. Y aunque tiene esta forma de alien, pues tenemos que aprender a quererla porque, ya te digo, se comen los mosquitos como mi primo los donetes. El mosquito siempre ha sido un problema para el ser humano. No solo por sus molestas picaduras en las noches de verano, sino por ser un vector de enfermedades como el dengue o la malaria, e incluso la leishmaniosis de nuestro amigo los perros. Sus larvas viven en el agua y son el principal alimento de las ninfas de Libén. Las libélulas son bioindicadoras de ecosistemas puros y saludables, ya que no eligen cualquier lugar para ubicar sus huevos. El macho define una zona de su terreno próximo al agua y la defiende ferozmente de sus rivales. Cuando llega la hembra, el macho modifica su estilo de vuelo para cortejarla. Después la sujetará por la cabeza con unas pinzas especiales de su abdomen para poder reunir sus órganos sexuales y así producir la fertilización. La hembra pondrá los huevos cerca del agua a poder ser en una zona donde existan plantas acuáticas que le sirvan de base de apoyo para poner los huevos. El ciclo de esta criatura consta de tres etapas. Primero el huevo, después la ninfa o larva, y por tercero y último el adulto o también llamado libélula. La mayor parte de su tiempo las libélulas la pasan en su ciclo de ninfa. Este es un estado larvario que durará dependiendo de la especie. Desde unos pocos de meses hasta incluso ocho años. Las libélulas en casi todas las partes del mundo simbolizan el cambio en la perspectiva de la autorrealización. Un cambio que tiene su fuente en la madurez mental y emocional, en comprender el significado de las cosas más profundas de la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!